Y al aproximarse las elecciones municipales del próximo domingo, la Junta Central Electoral acelera la labor de distribución de los materiales. Aneudix Martich, en directo con nosotros, tiene detalles. Aneudix, muy buenas noches, adelante. Gracias, buenas noches. A poco más de cinco días para la celebración de las elecciones municipales, la Junta continúa con su cronograma de trabajo, con el traslado de los equipos a las demarcaciones donde será implementado el voto automatizado. En total son unos 18 municipios donde serán entregados los kits electorales para votación automatizada este domingo. Los equipos que son despachados desde el almacén ubicado en Las Colinas son entregados a las juntas municipales desde donde serán despachados para su instalación el próximo viernes. Asimismo, la seguridad en el organismo comicial ha sido reforzada en su sede, donde solo los magistrados y personal VIP pueden accesar por la puerta principal a la institución. Para este martes a las nueve de la mañana, la Junta está convocando a los medios de comunicación para dar a conocer un informe actualizado de cómo va el proceso de despacho de los kits electorales hasta este momento. Esta es toda la información que tengo por ahora. Retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias. Gracias.